The Wild Project Hablas de las bombas, uno de los atentados más famosos de Pablo Escobar, mandado por él, es el tema del avión. ¿Eso es tal y como se ha contado? Sí, yo creo que el tema del avión, ese sí lo realizó un hombre que vive por los lados de... creo que vive en Portugal hoy en día. Ese personaje, el Arete, realmente fue el que realizó ese atentado en noviembre del año... van a cumplirse 28 años y efectivamente creo que fue de las equivocaciones más grandes que cometió Pablo porque el objetivo era el candidato presidencial César Gaviria Trujillo y terminaron muriendo allí personajes de la talla de un gran barítono. De la ópera colombiana y varios personajes que nunca merecieron morir. A mí me parece que el tema del avión de Avianca fue una de las equivocaciones más grandes, tal vez la que más le costó a Pablo como al M-19, cuyo grupo también fue su abogado por la toma del Palacio de Justicia, el 6 y el 7 de noviembre del año 85. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!